A través de las diferentes redes sociales circula un panfleto que ha generado temor en la sociedad en donde se hace referencia a la presencia de ciudadanos de nacionalidad venezolana en Ocaña, el cual es falso debido a las afirmaciones que hacen las autoridades. Bueno, por parte de la Policía Nacional y el grupo que corresponde a investigación criminal e inteligencia y ya pues dentro de este mismo análisis, este panfleto es totalmente falso, el cual se da unas recomendaciones a la ciudadanía o cañera de tranquilidad referente a este panfleto. Por lo tanto, las autoridades piden a la ciudadanía no compartir este tipo de contenido sin conocer la procedencia de los mismos, ya que generan pánico en toda la comunidad.